¿Qué leches vegetales son las leches de vaca y las leches de animal en general? Las leches vegetales son una alternativa a la leche de vaca y leches de animal en general con la gran diferencia que no van a implicar crueldad hacia los animales. Nosotros sabemos como veganos que para consumir leche de vaca a la vaca a los cuatro días de nacer el ternerito la separan de su hijo y esa leche que supuestamente hubiese sido para el ternerito, a quien realmente le pertenece termina siendo para las personas y bueno, para mí es muy cruel que separen una madre de su hijo y ese es uno de los motivos por los cuales estoy a favor de tomar leches vegetales. Aparte, bueno, la vaca obviamente la tienen en contra de su voluntad es muy cruel el trato que le dan para robarle la leche la tienen que inseminar artificialmente para que pueda producir leche constantemente se hace una violación sobre ella bueno, y la verdad que es muy cruel entonces yo pienso que es mucho mejor tener opción de leche vegetal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!